Los hermanos Bermúdez amanecieron en las puertas de la morgue. Aunque sabían que su hermano Joel, de 28 años, estaba muerto, desconocían su paradero. Relatan que un carro desconocido lo interceptó cerca de su establecimiento y lo llevó contra su voluntad. Salió a hacer una diligencia en una paladería que tenía un puesto de perro caliente. No puede ser decir nada, mil niños. Simplemente no dijeron que había aparecido muerto.